Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las mutaciones recesivas. ¿Qué perequitos conforman las mutaciones recesivas? ¿Y qué resultados vamos a obtener al criar a poner a reproducir a esos perequitos? ¿Qué perequitos lo conforman? Ahí tenemos un perequito a las claras. También están los perequitos a las grises. A las caras negras, a las negras, a los diluidos, a los pios recesivos. ¿Ahora qué resultados vamos a obtener al poner a criar a esos perequitos? Vamos a poner como ejemplo al perequito a las claras que les he mostrado. Si a ese perequito a las claras lo pongo a criar con otra perequita a las claras como él. ¿Qué resultados vamos a obtener? El 100% de los perequitos van a ser alas claras. ¿Y si a este perequito a las claras lo ponemos a reproducir con una perequita normal, común o clásica? ¿Qué resultados vamos a obtener? El 100% de las crías van a ser portadores de alas claras. Y si a este perequito lo ponemos a reproducir con una perequita portadora de alas claras, ¿qué resultados vamos a obtener? El 50% va a ser perequitos de alas claras. Y el 50% van a ser perequitos portadores de alas claras. Y si a un perequito portador de alas claras lo ponemos a reproducir con una perequita portadora de alas claras, ¿qué resultados vamos a obtener? El 50% de los perequitos serían portadores de alas claras. También tendremos un perequito portador de alas claras y obtendremos un perequito normal. Y si a un perequito portador de alas claras lo ponemos a criar con un perequito normal, ¿qué resultados vamos a obtener? El 50% de las crías van a ser perequitos normales. Y el 50% de las crías van a ser portadores de alas claras. Espero que este video les haya gustado. Si les ha gustado les invito a que me dejen un like. Y si no se han suscrito les invito a que se puedan suscribir para seguir subiendo más videos. De las mutaciones y resultados que podremos obtener. Gracias.